Y aseguran los expertos que unos 107 millones de estadounidenses estarán viajando entre el 23 de diciembre y el 1 de enero de este año, lo que marcaría un récord en la temporada de ellos, 97 millones, lo harían por carretera y casi 7 millones por aire. Así que si usted es uno de ellos, bueno, pues ya lo sabe, llénese de mucha paciencia, cuide su equipaje y por supuesto, a disfrutar de las fiestas. Gracias por ver mi video y recuerda suscribirte a mi canal para poder así enterarte cuando publico un nuevo video. Suscríbete, suscríbete al botón de suscribirse.